hola qué tal gente cómo están yo soy dj peter 7 y bienvenidos a este nuevo pack opening de los pocs y novedades de esta semana así que tenemos el último box de este tremendo box que ha venido durante cuatro semanas así que tenemos el último que van a ser los jonchetados vamos a verlo ahorita así que vamos una vez vamos a ver los representantes de esta semana el contenido esta semana las novedades my club y hacer las aperturas de este que creo que es el mejor de los cuatro así que durante cuatro semanas hemos venido cuatro pops así que este es el mejor como ven ahí tenemos national stars de letra a letra b y los pop john stars que es lo mejor de los cuatro si no me equivoco porque todos son jóvenes promesas chetas y estaba muy interesante esto así que vamos a ver primero los national stars de la caja rápidamente 150 igual que la semana pasada la diferencia que estos son jugadores de europa tenemos ahí a cristiano ronaldo croft kim piqué son jugadores europeos la vez pasada fueron de latinoamérica los jugadores de la copa américa que se está disputando y ahora son de europa no así que tenemos acá también 15 bolaneras igual que la caja a en la caja b están los mejores obviamente gareth bay son y cross sergio ramos silva griezmann están los mejores así que ahí están los en la caja de colección de esta semana y los fox john star brutal tenemos todavía 13 días para esta de los jugadores de la selección japonesa que son de nivel 50 como ya saben ahí para los que no hayan visto la semana pasada así que están acá los jugadores de la selección de japón y te lo dan a nivel 50 no así que ahí para los que quieran puedan sacarlo y tenemos los john star los pocs últimos pocs de esta saga que hace venido durante cuatro semanas esta es la última tenemos 87.5 por ciento de bola negra y el resto de voladora así que brutal miren a kilian mbappé chetado 93 de media son todos jóvenes promesas eso está buena son jóvenes estrellas jóvenes 20 años para mbappé marcus radford que desde el manchester united 21 años media 89 sube 61 niveles brutal este delantero así que increíble de league mati de league que es el va a centrar revelación de la temporada 88 y media brutal igual que el de los mb picks que salió de la primera semana de los pocs así que este es igual frankie de jong otro del ajax muy bueno 21 años un tremendo mc fichado recién por el barcelona muy buen jugador artúrmelo que también se mandó una temporada muy buena 22 años en el barça joao felix sube 74 niveles joao felix un 19 años y media 86 llega a una media si me equivoco de 96 igual que de la de league los dos llegan a 10 niveles más de lo que tienen acá 98 y acá 96 así que excelentes cartas después está aquí en el delantero del manchester de la juventus uff media 85 18 años sube 82 niveles así que excelente este jugador está pero brutal muy bueno los jugadores de esta de estos pocos que están realmente muy chetados y sañuelo 19 años sube 75 niveles la única bola dorada de 84 y es muy alto para ser un mc es un savage pero chetadaso porque sube 75 niveles así que brutal vamos a hacer la apertura vamos a abrir los tres obviamente porque son las jóvenes promesas y vamos a reventar esta caja así que seleccionamos a las monedas que tenemos y abrimos todos con el pack opening de esta semana que creo que ha sido la mejor en estos pops que se pasaron acá con a mí la atinó así que vamos a ver qué suerte tenemos y vamos con el primer intento yo realmente que estaría conforme con cualquiera todos me parecen buenos cada uno en su posición así que vamos con el primer intento me gustaría mbappé a pesar que lo tengo ya un mbappé chetado pero este es mejor porque este llega a 101 de media si no me equivoco y nos vamos a inglaterra el primer intento a ver quién es inglaterra marcus rathford vamos sí el delantero del manchester united marcus rathford vamos muy muy bueno excelente marcus rathford chetado increíble muy muy buena marcus rathford bienvenido 21 años 1 metro 80 vamos a ver sus staff a ver qué tal queda tenemos ahí a marcus rathford y sus números sube 61 niveles a yo creo que puede llegar una media 95 fijo a yo creo que sí así que mire ataque 88 libre y 90 de velocidad 96 y fuerza velocidad 95 es muy rápido finalización 85 que no está nada mal resistencia 82 estabilidad 4 lo malo ahí sí eso es un poco su debilidad después tiene cortada disparo descendente rabona y misil con el balón es un jugador muy rápido un delantero muy rápido pero vamos a poder chetarlo y llegarlo a su máximo nivel de todas maneras ahí está marcus rathford bienvenido al club vamos a ver cuál me gustaría cuál sería a mí lo que me gustaría a partir de ahora mbappé obvio del league ya lo tengo este es igual que la primera semana y me tocó me gustaría frank y de jong de los que no tengo frank y de jong king joao felix arturosa en realidad todos son buenos a mbappé sería brutal así que vamos yo creo que el que salga muy buena carta se van a llevar así que vamos por el segundo intento vamos vamos con a mí a ver a dónde nos manda saber si tenemos suerte en un buen jugador y nos vamos a holanda que sea frank y de jong por favor frank y de jong sería brutal porque no lo tengo frank y de jong sí frank y de jong vamos claro que sí estoy seguro que es de jong vamos vamos frank y de jong sí muy buena carta otra carta brutal un mc muy bueno 21 años frank y de jong jugador del ajax así que metro 80 organizador un mc muy bueno realmente el barça se llevó un jugadorazo latino ahí y con unos números muy buenos contra el balón 87 dribbling 86 pase de raso 89 muy bueno sus estabas velocidad no es no es tan lento 82 de velocidad ya está bien fuerza pero si 83 escribió firme 82 70 es muy equilibrado sus números son muy equilibrados y en la cancha es brutal buenas habilidades tiene malicia pase profundidad muy buen jugador y lo más importante que sube 62 niveles brutal frank y de jong que lo debe llegar una media de 95 yo creo estoy seguro o 96 así que brutal frank y de jong bienvenido al club y no vamos como el último intento que podría ser a ver yo a ofeli sería brutal o o si no mbappé así que vamos a ver rápidamente si yo creo que cualquiera o king también porque ya tenemos a rasfor pero bueno vamos en vape o joao felix para tener un m o sería muy bueno y yo a ofeli es bueno lo malo que tiene estabilidad 4 pero bueno vamos con este último intento estos pops brutales que se han mandado con amistad semana así que vamos con eso yo me estás el último yo me estás que vamos a sacar nos vamos a portugal y es joao felix te dije vamos si joao felix claro que sí vamos joao felix tremendo jugador posible ya jugador del atlético de madrid excelente un 86 de media es rapidísimo 18 años un metro 80 y realmente es muy muy bueno este jugador así que vamos a ver si su estado y sube 74 niveles y una media de 96 uno de los mejores que me veo del juego con sus estas que son brutales a control de balón 89 drily 90 después en todo lo demás está muy muy normal 88 en todos los pases finalización 82 digo 82 disculpen después velocidad tiene 88 presencia 92 y equilibrio firme 92 es muy rápido realmente muy rápido y a su máximo nivel debe ser una locura resistencia 80 en lo malo de estabilidad que también es 4 pero como son jóvenes este pues tal vez eso no afectarles mucho porque yo tengo a rodrigo que tiene el chetado que tiene también estabilidad 4 y casi siempre me sale con la fecha muy bien es difícil que venga la fecha abajo a pesar de que estabilidad 4 o sea y todos están en c así que no no inflige mucho claro siempre y cuando tenga una pieza de recambio no así que excelente me han tocado los jugadores realmente todos eran muy buenos pero han tocado tres muy buenos que me han gustado así que brutal excelente pago benignion chetado young stars de esta semana ha estado muy bien así que vamos a ver los desafíos de esta semana se viene la peli la peli semana mensual con la peli un solo partido comienza en dos días el sábado y tenemos de recompensa como ven ahí por jugar un solo partido tiene 100 maneras celebradas y tus 10 entrenadores de experiencia especial que son 44 mil cada uno o sea 40 mil puntos de experiencia porque puede achetar a tus jugadores que quieras y después ya si piensas competir y jugar más partidos ahí desde el puesto 51 al 100 te dan 300 monedas my club más más 20 de experiencia si estás en entre los del puesto 11 al 50 te dan 500 monedas my club más 30 entrenadores experiencia si estás del 10 al 2 700 monedas my club brutal si quedas primero el primer puesto la dan 10 mil mil monedas de my club y 50 entrenador experiencia esto es en mi aclamación que yo soy él y así que en cada aclamación cambia varía un poco no no mucha la diferencia pero así que esa es después tenemos los desafíos online tenemos rápidamente otra vez este que está muy bueno jugadores de vamos a ver rápidamente de una calidad de equipo de 1900 para abajo como mínimo y te dan una tirada la primera victoria te dan una tirada de la caja del coleccionista así que está muy buena está este desafío online muy bueno y de la calle one man challenge qué es un partido online juego único con cualquier sin restricción así un solo partido online y te dan una tirada de la natural estar de la letra así que eso se refiere a online y vamos con los desafíos versus con que la clásica ya esto se ha vuelto un clásico aunque tenemos por son tres semanas este la segunda semana del desafío leyenda este es el segundo casa talentos jugadores específicos para poder sacar a una leyenda voy a hacer un vídeo gente así que de él en la y revienten la y suscríbanse al canal porque vamos a estar haciendo la apertura de la leyenda que vamos a tratar y sus entrenamientos respectivos así que vamos a hacerlo de todas maneras con estos tres este casa talentos que nos van a dar cada uno por semana la semana pasada fue uno esta vez uno por ganar la con en dificultad imbatible y la tercera semana que se viene la próxima es la sería el último que nos daría de casa talentos para sacar a una leyenda y los challenge cup que versus con que siempre te dan la primera 14 entrenadores de habilidad la segunda te dan 6 entrenadores de posición y el tercero te dan una caja una tirada de la caja coleccionista así que vamos a cerrar con los jugadores que nos han tocado brutal no nos podemos quejar me encantó marcus rathford me encanta este jugador que frankie y john brutal marcus rathford con media 89 muy buen jugador lo vamos a chetar lo vamos a probar obviamente me hace ilusión jugar con ese jugador frankie de john que por aquí creo que teníamos 86 87 87 de media de frankie de un jugador a brazo ya del barcelona y por último sacó el 86 que es una brutalidad este jugador joao feliz ahí está joao feliz muy bueno futuro creo que ya está arreglado su fichaje con el atlético de madrid prácticamente vamos a ver cómo termina eso yo feliz es una de las jóvenes promesas que va a dar que hablar muy buen jugador así que muy brutal este pan opening buen contenido esta semana nos sacaron el cooperativo lástima pero hubiera sido ya con broche oro tenerá el cooperativo también como un desafío más en esta semana pero no está nada mal así que gente denle like a este vídeo suscríbanse si no lo están a la lecla la campanita para que le ya notificaciones de los entrenamientos que vamos a hacer de los vídeos que vamos a subir el online del y futbol 2020 del fifa 20 de todo lo que vamos a seguir subiendo se vienen con todo este año ya prácticamente el año para nosotros después porque estamos todavía a mitad año 2019 pero se viene con todo así que suscríbanse gente y nos estamos viendo en un próximo vídeo gracias por pasarse chau